Buscar los diarios, los diarios que me dan los edificios. Estos dos me dan igual y tarda lo mismo, así que. Así siempre esto va igual. Para que después me confunda y no me tenga que quedar esperando al otro. Y así todo el tiempo. Cada cuatro minutos sería una embolesa. Ahora como ya no uso video show, puedo mostrarles todas las cajas. Empezamos por esto. Ustedes lo deben llamar para la ciudad así. Es esto. Me la dieron gratis. Me la dieron gratis. La dije muy gratis para que lo vean. Si no se va a pasar el video. Decía que de espera que llegue al 928. O que desbloquee un sim nuevo. Con 70 puntos de estilo de vida. Que son estos. Bien. Podemos... Y ahora encontramos... Esta casa también está. Es una de las más grandes. Y... Me encanta. Porque esta... Porque esta es... Esta me la compro de un modo. Que ahora se la muestro. Y tengo así. Miren. Ahora les muestro como la compré. Miren. Vamos a poner acá. Miren. Vamos a poner acá. Miren. Vamos a poner acá. Miren. Se quedan más. Se quedan más aquí. Esa no me salía. Esa me salía más barata. Pero... A medida que te hagan más casas. Vamos. Estoy subiendo por eso. Miren. Vamos. Pasamos a esto. Que también es una mierda. Que... me elimino esas cosas, estoy jugando no, pero antes tengo que eliminar las cosas si no se me va a dar un inventario aquí yo no se porque no podía eliminarla ahorita si no antes, si no yo lo había eliminado un perro que se me habrá metido algo y acción ven, se gana mucho si quieren, me gano con esto dos, pero algo sale vamos a voltear a mi si no podría haber guardado en el inventario por mi no y quedo así la raza esta 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 también esta mas o menos buena parece buena de viejos pero miren esta super buena esta no tiene baño no tiene baño es porque se me va a dar un poco no tiene sentido no me cabe no me cabe solo uso dos o tres casas para las dos literalmente literalmente pasamos a esta que pero la siguiente va a ser va a estar buena una la comida cosa que a veces lo puedo hornear en este horno y en este horno la buena comida pero no da el mismo resultado este estaba entero este esta si no se modificó nada esta 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 parece un hospital ah bueno no me pose nada no se porque debería haber una tradición pero no todas estas luces para la fiesta de pijama la fiesta de pijama para la que si es la que ya había mostrado de las de la los culticos la de la que usa el príncipe así que no la había mostrado esta también esta media buena porque miren acá tiene un montón de inodoros ahí ya hay 6 7 8 9 10 hay acá entre este y este son 6 7 8 9 10 11 12 12 12 no pues se come no se me lo limpia yo lo todo limpia pues con mis sims y tengo que pedir a mis sims que lo limpien y no ni ganas tu se hace como hasta la librería con él ah que truchita no me he dado cuenta que era tan vale pero la mitad y listo esto es la casa voy a hacer sentimientos con la casa nada más para que mostrar también otras cosas pero no no porque las cosas se han dicho bastante necesitan construcción ahí está esta también es una mierda la de 19 horas 52 minutos 36 35 segundos la de esta entre la el bombe ahí está acá acá no hay nada ninguna casa ninguna casa ninguna casa esta es mi casa favorita supongo no se si es mi favorita o no pero bueno me gusta mucho el techo el techo y las paredes de exterior se van a cambiar yo yo también le hice muchas reformas ahora les voy a mostrar las se las voy a comparar por qué una hora así que me voy a dar mejor mi nombre es mas ahora les muestro la diferencia pero tienen que esperar tienen que avancar igual esta casa la de Picasso compró un solar vacío pero volve a romper el norte no me sorpreso era eh saguetos oscuros mira esta mira esto mira como quedo de esto y quedo bellísimo es cuestión de dinero nada más decimos millones digamos para esta casa use un solar vacío e hice más esta es el domingo principal cosa que antes dormía mi hermana en la mi negocio así pero no se me va a mi casa no sé por qué pero logré muerla ahora vive Pablo Picasso que cosa que debería cambiarle la llave si ahora los varones uy y las paredes alimentario porque me gusta mucho no tontos mmm sueño todavía sí jajaja caminegra no cama y troncos no tampoco uy necesito una cama de no ser ni tan Un misterio Llega al nivel 30 Bueno, ahora te quedo Mira, esta es la Y esta va a ser la sala de diseño ¿Me vieron? Bueno, esta es la sala de diseño Acá los huéspedes Se va a ir a los huéspedes Se va a ir a ver Bueno, esta rosita Literalmente no importa Son las 6.11 de la mañana Bueno, esta casita Se la había mostrado En serio, ya se la mostró Las que ya había mostrado Te sentí a mostrar Las que son Las que son solamente Que una cosita cuadrada Esta es mi ciudad Esta me gusta Esto también Pero nunca la vi Nunca la vi Literalmente no la vi Esta tiene una pileta grande Ah, sí Era mi favorita Mira, no, que esta belleza No me parece que se va por adentro No me pasa por nada Tiene una fuente Que se yo Mira, tiene todo No me parece que se me gusta Nada, pero esta es buenísimo Mira, esta es Se yo por allá No, esta es buenísimo Pero esta es una conchita Por lo que estoy todavía Mira, mira Mira, me estoy viendo Me pasa por gastar los Ja, ja, ja Supongo que el último Voy a hacer este ¿Veis? No puedo Por favor, voy a hacer 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 Por favor Y me voy a hacer Una hora que no me Que no te he sentido Me quedo durante No, 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 no Te he sentido No, 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 no No, no, ni siquiera Voy a aumentar la acción Tampoco lo puedo hacer Trabajar Así que Aprender Fresas Y fresas Bueno